¡Buenos días! ¡Buenos días! Y también nos acompaña Harry Essel, escritor, poeta, cantautor, el cual también productor, nos acompaña para hablarnos acerca de ello. Mi estimado, buenos días, bienvenidos, un gusto que estén por acá en la revista. Hablamos con vos, mi estimada Albert. Comentanos, por favor, ¿qué es Epitafio en Blanco y Negro? Bueno, Epitafio en Blanco y Negro es una obra escrita originalmente por Alberto Mirales, un español. Y adaptada por el director de Teatro Estudio, el director César Paz. Entonces, esta obra va a ser puesta en escena el jueves 20 a las 7 de la noche. Este jueves 20, y usted puede ser partícipe antes de seguir con la entrevista, solo tienen que llamar. Aquí tenemos entradas para que participen, disfruten de lo que es esta obra de teatro Epitafio en Blanco y Negro este jueves. Llamen y aquí tienen un paseo para que vayan a disfrutar de esta excelente obra teatral en el teatro. Bueno, ok. Háblenos acerca de esto. ¿Cómo es una sola idea de montar esta obra en nuestro país, mi estimado Harley? Coméntanos, por favor. Bueno, la idea surgió del director, como decía Albert de César Paz, de Teatro Estudio, un director de mucha trayectoria, del teatro de los 80 y los 90. Y empezamos a trabajar en lo que fue esta adaptación a mediados de abril. Y resultó buena la idea de lanzar la escena, ya que fue una obra que no se publicó, y Alberto Miralles solo la dejó totalmente inédita. Ok, entonces estamos hablando que es algo nuevo, que obviamente esto no salió a la luz y ustedes la han montado. ¿Cuántos participan en esta obra y cuál es el género, cuál es la trama? Participamos seis actores, su servidor, Albert Hernández. Ah, bueno, oye, entonces, ¿sos actores? Somos aquí. ¡Oí, me lo imagino! No, me encanta, no, y me encanta porque hemos visto, nos conocemos ustedes desde hace un rato y nos encanta saber que son uno de esos artistas que seguían preparando de manera constante. Es que, de hecho, tenía una pequeña mini experiencia en actuación porque había grabado sketch, televisivos, videoclip, Albert Hernández también, en su tierra natal había organizado obras teatrales escolares. Entonces, venimos con esa tendencia y entonces experimentar esto es maravilloso y lo vamos a hacer aquí. Ustedes dos son parte del elenco. Sí. Y son seis los que conforman el elenco. ¿Cuál es la trama? ¿De qué trata? Bueno, te termino de decir los actores. Va a estar María Medrano, Ricardo Pérez. Ok. Y el actor de trayectoria, Ulises Pérez y Bayardo Contreras. Excelente. Entonces, estamos hablando de los seis integrantes de esta obra de teatro. Y mi estimada Albert, ¿cuál es la trama? Amelia, que también es otro personaje, también actriz y exesposa de Álvaro. Ella se ve sometida a que descubran sus secretos, a que expongan todos sus secretos y la despojan, pues, de su personalidad. Por otro lado, Álvaro, que es un actor súper egoísta, egocéntrico, vanidoso. Él planifica su funeral para dejar un recuerdo inolvidable. ¿Y cómo se seleccionaron los personajes? ¿Se basaron en la personalidad de cada uno de ustedes de manera individual? ¿O vieron, obviamente, cada uno, digo, esto es un reto personal para poder hacer el papel de este personaje? Porque muchas veces los directores, entonces, se basan en la experiencia, en el conocimiento, hasta en la misma personalidad del actor. Y, obviamente, que saca a luz otro tipo de manifestaciones de su forma de ser, pero que van muy acorde al personaje. ¿En ustedes cómo fue? Nada que ver con eso. Realmente es un reto de cada actor, un reto del director. Porque uno, o sea, no va a mostrar en escena nuestra personalidad, sino la del personaje, ¿no? Entonces, esto es un reto completamente. ¿Qué van a poder apreciar el 20? Ok, este jueves 20, ¿en dónde? ¿Será en el Teatro Nacional Rubén Darío, Sala Pilar Aguirre, a partir de las 7 de la noche? ¿El valor de la entrada para que puedan...? ¿200 Córdobas? ¿Pueden dejar, me imagino que está en Taquía, para que vayan a comprarlo? Y pueden también comunicarse a la página de Teatro Estudio de Nicaragua o a nuestro Facebook personal para adquirir boletos. ¿Están a tiempo? ¿Cuánto esperan que lleguen, más o menos? Porque sabemos que el teatro sigue todavía manejando las normas de seguridad y todo más. ¿Más o menos cuánto? Y más en la Sala Pilar Aguirre, en la Sala Experimental, ¿más o menos cuánto? Esperamos más o menos más de 100 ahí. Excelente. Ahí van a estar, ¿tendrán lo bien seguro? Sí. Esta es la primera obra que ustedes son parte del elenco y que se monta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es esa experiencia, mi estimado Harvey? Bueno, en mi caso, pues que hago el papel de Pepe, como dijo Albert, es un reto. Ha sido un reto porque meterte en la piel del personaje, tratar de no poner a la vista lo que sos vos, sino lo que es el actor, el personaje. Entonces, ha sido un reto sumamente difícil. Estos días de ensayo han sido maravillosos, pero vamos viendo que vamos a dejarle un buen sabor al espectador. Y en tu caso, mi estimado Albert, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuál es tu personaje? Amelia. Amelia, ok. Entonces... Más o menos con lo que hablaste de Amelia, ¿sentís que va acordes? ¿Es un reto como es? Sí, de hecho es un reto porque hay que encarnar a un personaje, ¿verdad? Y, como dijo Harley, ha sido una experiencia bonita. Hemos aprendido... Lo bueno de Teatro Estudio, pueden buscar también su página Teatro Estudio, es que, como su nombre lo indica, Teatro Estudio. Entonces, uno, a la vez que está montando la obra, está aprendiendo. Por ejemplo, en esta obra van a haber tendencias de lujo. Una de las cosas bonitas es que el escenario es al desnudo. O sea, no tenemos elementos, sino que el actor tiene que crear esas emociones. Entonces, es algo diferente, realmente. Esa es la sala experimental, Pilar Aguirre, para que ustedes vayan a disfrutar. Y me encanta lo que está mencionado porque los artistas, como he dicho los escritores, hay una línea muy fina en todas las manifestaciones del arte. Y el escritor, cuando escribe, se mete en el personaje de lo que está escribiendo, de la obra literaria en base al género. Y pasa también a actuar en su momento, pero en su cuarto, en el nicho donde escribe. Ahora es algo abierto, el teatro, obviamente, también se manifiesta. Esa es una experiencia muy preciosa de ustedes. Y esta es parte de los planes, bien, me están cerrando el año sacando la casa por la ventana. Así es. Ha habido todo un poco este año para ustedes dos. Sí, y sobre todo, esta obra lo que va a dar es un mensaje de cómo se comportan los actores. Algunos se comportan con un ego muy enorme, otros se comportan de una manera más pasiva, otros de una manera más tranquila, más respetuosa. Porque en el mundo artístico así es. Otros se sienten más que otros, otros se sienten menos, otros se sienten superior. Y eso es el mensaje que vamos a demostrar aquí también, en este invitación. Y esta obra está acorde a la actualidad, o sea, la hicieron propio a la época, o se basaron, o le dejaron todo original. Bueno, se adaptó a la época, como decís vos, también pone en evidencia un montón de cosas que no se han corregido en la sociedad. Por ejemplo, el valor de la identidad, que es algo sumamente importante, que uno no vale por dónde nació o cómo nació, sino por lo que es realmente y por lo que logra. Entonces, es algo que sirve mucho, es algo que nos va a corregir. Y otra de las cosas es que ella se desarrolla en un ambiente onírico, o sea, no es algo convencional, como las obras que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, la hemos trabajado desde ese ambiente onírico, así que va a ser algo encantador. Entonces, por favor, vuelvan a dar la invitación para que la acompañen y las redes sociales, cómo se pueden dar cuenta de esto y todas las actividades que hayan de forma individual o como grupo. Bueno, pueden visitar la página de Teatro Estudio de Nicaragua, la página de Facebook, Albert Hernández, y también Harley Ezel, para que puedan tener información sobre esta obra y adquirir su boleto. También va a estar el boleto en taquilla. Es una obra que yo les recomiendo mucho, se van a identificar muchos ahí en ese espectáculo. Este jueves, 7 de la noche, usted no puede... Bueno, no digan a las 7, y dice a las 6, el Teatro de las 7 se reporta. A que estar antes. A que estar antes, a las 7 en punto inicio. Usted se me está desde las 6 y media o 6 de la tarde, y disfruta de esta excelente obra que lleva por nombre Epitafio, en blanco y negro, donde mi estimado Harley Ezel y mi estimada Albert Hernández son parte del elenco que usted va a poder disfrutar. Bueno, las llamadas están ya, están haciendo. Vamos a conocer que llegan al final de la revista, no te preocupes. Mi estimada Harley, muchas gracias. Gracias, Giovanni. Gracias siempre por acompañarnos. Nos vamos a una pausa y tenemos más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.